¡Chuti! ¡Vas a acabar con mis nervios! ¡Venga, date prisa, vamos! ¡Pero es que siempre va a ser, Río! Nada más que cuando actuamos. ¿Quién va? ¿Y quién pregunta quién va? ¿Y quién hace esa pregunta? ¿Y quién preguntando está? ¿Y quién así me interroga? ¿Quién tan licencia se arruga? ¿Quién inquiere esa cuestión? ¡Este tío es más... ¡Shh! ¡Más grande! ¿Quién interpera, Pardiez? ¿Y quién demanda mi nombre? ¿Qué cosa pregunta quién? ¡Qué horrible es este hombre! ¡Manón para la remapiu! ¿Quién habla? ¡Que no lo veo! ¡Chuti! ¡Haz bien del oculto! ¡Que yo ya tengo mareo! ¿Quién va? ¿Quién pregunta quién va? ¿A que te pego un guantazo? Esto, perdonadme que os reprima y no acepte vuestra chanza Lo de guantazo no rima ¡Da igual! ¡Ya hay confianza! ¡Chuti! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Obvio es que sois Tenorio! ¡Dios! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Y qué significa obvio? ¡Don Juan Tenorio de Cádiz! 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 ¡Gran hombre de espada firme! ¡Qué alegría que hayáis muerto! ¡Ya tengo gana de irme! ¡Obvio es algo de mis muertos! ¡Decid dónde habéis estado! ¡Os escucho con atención! ¡Dios! ¡Me tenéis intrigado! ¡Obvio es como maricón! ¡Shh! ¿Y dónde, Don Juan, estuvisteis? ¡Contad bien en qué infiernos esos sitios convertisteis! ¡Ah! ¡Obvio es algo de mis cuernos! ¡Vamos, Don Juan! ¡Se hace tarde! ¡No sabéis qué interés tengo! ¡Obvio es algo de mi patria! ¡Dios mío! ¡Si lo sé, no vengo! ¡Chuti! ¡Obvio es que hay que callar! Pues parece que este norio... ¡Le voy a pegar dos guantos! ¡Otra vez me ha dicho obvio! ¡Quietos, Chuty, por favor! ¡Pero si es que me ha ofendido! ¡Chuty, estás en un error! ¡Obvio no es nada malo! ¡Significa que es notorio! ¡Significa que está claro! ¡Ah! Hoy haces un día muy obvio. ¡Mirá qué chica tan guapa! ¡Mirá qué rostro más burro! ¿Cuál? ¡La que está allí con su modio! ¿La que tiene el traje oscuro? ¡No! ¡La que tiene el traje obvio! ¡Don Juan! ¡Principiad ya vuestras andanzas! ¡Vuestras aventuras y cuitas! ¡Principiad ya! ¡Sin tardanza! ¡Principiad! ¡Qué palabra más bonita! ¿De ti dónde estuvisteis? ¿Dónde estuvisteis, Bribón? Pues anduve por ahí. Italia, Flandes, Japón. Conozco Italia, por supuesto, con mucha familia así allí. Y Flandes. Hablande, pues, de Japón. Creo que es isla y no muy grande. Este tío es más... ¡Malá, eh! Pues Japón es diferente. Y escuchad esta noticia. Amarilla es fugente. Todo el mundo tiene tricia. Y peleas. Es valiente. Tendríais muchas disputas. Estuvimos casi siempre en una casa de... Geishas. ¡Ah! ¿Geishas? No sé qué palabra es esa. Tantas palabras que sabes y nunca se ha ido de Geishas. ¿Es eso de Geishas? ¿Estuvisteis con Geishas? La mía era algo... bajita. La mía... La mía también era baja. Tenía una vocecita. La mía tenía una... ¡Oh! ...pierna. La mía llevaba un kimono con motivo de realce. La mía llevaba otro con motivo de desaparecer. La mía... se llamaba Naki... Yokuzuro Otoama. La mía se llamaba Shari. Y el padre era de Siglana. Y enésimos adelanto unas cosas tan modernas que en verdad causan espanto. ¡Qué grande tenía la... pierna! ¡Megías! Venid acá. Os enseñaré una cosa que no habréis visto jamás. Mirad qué máquina hermosa. ¡Piñalra! ¡Perdón! Que era ilegal no sabía. ¿Qué cañao? Que me caía. Chuty, casi os vi caer. ¿Tropezasteis con la acera? ¿Os mareasteis tal vez? No, hombre. ¡Por la cogera! ¡Me voy a tomar la tensión! Fin de la presentación. Es obvio que estamos ante el cuarteto de Rota que en torno a esa palabra ha montado una nueva presentación para cada uno de los días en los que han actuado en este concurso. Esta es la parodia de Windows 95. Sirve para hablar, Luis. Para hablar con otra gente que se haya lejos de aquí y otro tenga previamente. ¿Y con quién hablaréis vos? No os preocupéis, Mejía. Traje una pareja. Dos. En dos meses tienen cría. Tenorio, esto es un negocio. Una granja de estos bichos. Si necesitáis un socio, contad conmigo. Lo dicho. No sé, Mejía. No lo sé, Luis. Cazorro no creo que haya. ¿Y por qué pensáis así? Por esta cosa. Vaya. Caramba. ¿Y el otro tiene también? También tiene su buen cacho. Y es que me parece que nos hemos traído a un macho. Mejía. Vení acá. Que no se enteren las ninfas. La radio, peor. Mejía, tengo un problema y me tenéis que ayudar. Contad, don Juan, vuestra pena. Contad, Tenorio. Contad. Resulta que cuando voy a una... Resulta que cuando voy a una dama a conquistar cambio, ya no soy quien soy. ¿Pero qué os ocurre? Hablad. Pues que a medida que empiezo a sentir excitación, a cambiar frase comienzo y armo una gran confusión. La lengua se me entorpece, las palabras se me atrancan y por mi madre parece que tengo la boca manca. y queréis que os he hecho un cable. Es que cuando os excitéis sea entonces yo quien hable y así el mal trago paséis. La verdad, la cosa manda. ¿Y con qué frecuencia os pasa? Cuando la cosa sea grande. Y hasta quien coge no pasa. ¿Verdad? 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 Yo intento que no sea grande, pero por más que yo lucho y por muy cauto que ande, la verdad no agranda mucho. ¿Verdad? Chuty, el teléfono, vamos. Venga, prisa y pon cuidado en qué número marcamos. ¿Eh? ¿El terminal apagado? Chuty, lo marcate bien. 52, 27 y luego el 63. Más siempre la pata mete que he criado más la tozo antes 9-0-8. Él se pone muy nervioso cuando tiene cerca un... un de estos. ¿Sí? ¿Dolores? Dios, no es ella. Sí, que se ponga. Qué estorbo, lo ha cogido la doncella. A eso lo ha hecho yo. ¡Ojo! ¿Dolores? ¿Dolores? Al fin te oigo. ¿Que estabas en el baño? Sí, claro, soy yo, Tenorio. Por ti esperaría un año. ¿Sí? ¿Eres Lucía? ¿La criada? Soy el Chuty. ¿No te acuerdas? Es que la noche pasada te puso contra las cuerdas. Aquí estoy con mi señor que quiere hacerle a tu ama lo mismo que te hice yo. pero Chuty, ¿a quién llama? ¿Sí? ¿Lucía? No, ¿Dolores? Ah, ya estás aquí, mi vida. Hay amor de mis amores. Dolores, flores, entre flores. Dolores, provoca en mí. Dolores, tu amor, Dolores. Tomate un gelo que a ti. ¿Eh? ¿Que andas medio vestida? ¿Qué es lo que llevas, mi amor? ¿Que llevas únicamente braguita y el camisón? ¿Y el camisón transparente? Pero Dolores, por Dios, tu criada junto a ti. ¿Pero cómo que las dos? ¿Que Lucía también va así? Chuty, un poco de decencia. ¿O es que no veis que soy yo? ¿O es que no tenéis conciencia? A mí me da igual, Lato. ¿O es que no veis? Chuty. ¿O es que no veis que soy yo? ¿O es que no veis que soy yo? ¿O es que no tenéis conciencia? A mí me la he guayado. Sí, 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 claro que os presto atención. Claro que me he enterado que se os cayó el camisón. Ya la ha armado. Don Juan, ¿me dejáis a mí? No, no, no. No, 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 no. Él quiere decir que sí. Sí, Dolores. Dime bien. ¿Qué notas mi voz muy rara? El aparato eso es. Parece que veo tu cara. ¿Cómo? ¿Que tiene mucho calor? ¿Que quiere dormir un rato y que hagamos el amor? ¿Cómo anda del aparato? Fa, 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 fa. Pero, Dolores, calmad, que ahora me pongo en camino. Fa, 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 fa. Pero, hombre, rompe ya que parece arranca peina pero qué pasa es por dios fuera de cobertura no te encuentras algo mejor la tiene todavía muy dura sí allí enseguida estaré don juan tenorio os advierto que se la válida vamos a hablarle me he muerto tu calor es de calma tu fe en mi mar de olas este o se la válida o la invita un coca-cola sí sí voy para allá hasta luego qué buen amigo vas a salvar a mi novia esta no se salva ya ni aunque acabe la parodia ah